Hola amigos, otro año junto a ustedes, desde acá, desde Jesús María, en la 44ª edición de este festival nacional e internacional de la Doma y el Folclore. Estamos viviendo por Cabena 3 Argentina, todo el festival, venga con nosotros, disfrútelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenas noches, Jesús María! ¡Bienvenidos a todos! ¡Gracias! 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 Capacitamos con bases de la violencia La violencia de la violencia Vesta en la violencia En el gobierno del rey se vuelve al cifro ¡Gracias!